¡Hola chicos! ¿Cómo están? Aquí Mr. Gabriel Chubli y Mr. Amy Alien Eye. Amy Alien Eye. Yo sé que ustedes a veces... A ver, si ustedes son nuevos, bueno, denle en la campanita. Y bueno, yo... Ok. ¿Recuerdan ustedes que yo he estado en un video de estos? Que yo vine a Chile. Abracé a mi papá, me puse a sonreír y él grabó sin que yo me diera cuenta. O sea, él tuvo el teléfono y yo, bueno, como, hola papi, ¿cómo estás? Bueno. Y ahí tú estabas chiquitica. Cuando yo... Tenías tres años, ¿no? Cuatro. Cuando llegaste, tenías tres. No, tenía cuatro. Mira, tenía cuatro. Ay, no. Debe ser porque es que tú llegaste a Chile. Bueno. Ya que saben que... Bueno. Yo soy venezolana, él es... Él es venezolano. Yo soy árabe. Árabe, venezolano. Chileno. Ay, no, yo me como mil veces. Marjabán. Marjabá, schnorek. A ti ni vos sí. Ay, sí saben. Bueno, aquí vamos a empezar un nuevo video porque hace tiempo que no grabamos videos. Hace tiempo que no grabamos videos. Hemos estado muy ocupados trabajando. Él, yo, en clases. Tú, viendo TikTok. Viendo las clases, muchachos. Y yo estoy en las clases. Bueno, aquí les vamos a mostrar a todos ustedes lo que tiene mi papá de trabajo. Si ustedes lo quieren comprar, bueno, solamente... Dígale, dígale el número a mi papá. Dígale qué. Dígale el... Pídale el número. Dígale el número a mi papá. Pídale el número a mi papá. Bueno, aquí vamos a empezar este video con una sonrisa. Bueno, en sí, la finalidad de este video es porque esta niña me dice, ¿por qué no has vuelto a subir videos? Y yo les dije que no porque he estado muy ocupado trabajando y toda la cuestión. Me dice, pero vamos a subir un video, vamos a subir un video, vamos. Y ella misma agarró la cámara y... Y es que yo dije, yo dije, es que ustedes pueden estar buscando este canal. Video de este canal. Y si son los mismos videos y no subimos más, yo le dije a él, pueden dejar de seguirte. Y yo... Y él como impresionado, pero yo dije, no, yo voy a empezar a grabar. Puse toda la cámara, luces, todo, LED, todo. Y ni me imaginé que mi papá, el Mr. Chubli, Mr. Gabriel. Ay, no voy. Bueno, entonces... Se sentó, se preparó, todo. La idea es ver si se vuelve, si volvemos a seguir subiendo video, ¿verdad? Sí. Tú dices que tú me vas a apoyar. Sí. A subir videos. Sí. Porque esto quita tiempo, estar editando y todo lo demás. Bueno, no importa, pero tiene que salir perfecto este video. Así que vamos a empezar con este video. No, pero ya, vamos a terminar muy bien ya el video. ¿No? No, no, no sé si todo. Ah, ya quiere que muestre todo. Bueno, es un emprendimiento que tenemos ya hace casi un año de estampado. Los que me han seguido por Instagram han visto un trabajo, algunos trabajos que hemos hecho. Así que por encimita, por este video, les voy a mostrar algo. Les vamos a decir algo. Aquí tenemos, aquí tenemos una máquina estampadora, digamos una de taza. Esperen un momento. Ya esto está, porque estamos recién mudándonos, nos estamos recién mudados. Eso es banano. Se pone acá. Es parecido al que está ahí arriba, ese. Sí, es como parecido a este. Aparte de eso, bueno, muchas cosas. Casco para moto. Esto también es un banano. Es un banano, sí. Póntelo a ver. A ver, vamos a ponérmelo. Ajá. Pero ábrelo. Eso tiene, eso. Se pone así. Lo abre. Así o aquí en la cintura. O acá en la cintura. Ajá. Es un banano de partil. Ponlo como quiera. Ajá. Entonces, bueno, hay un poco de cosas, poleras, tazas, personalizadas, de estampado. Y estamos como agarrando un poquitito de... Miren esto, una caja de zapatos. Caja de zapatos. También hay otra cosa más para los niños, que si tienen miedo a la oscuridad, utilicen esto. Lo de arriba. Lo de arriba, búscalo, pa. Le llaman espantacuco. El espantacuco son lámparas que giran y cuando el cuarto está oscuro, coloca luz LED arriba como si fuera sol, luna y estrellas y todo eso. También les vamos a enseñar otra cosita más. Además de esto, que prende luces, otra cosa que prende luces y es una alarma. Esta misma cosita. Ah, esto también es reloj. Esto es un reloj alarma que se personaliza. Se colocan... Hay tres lados de los cuales se le pueden colocar fotos o monitos de los que más le guste al niño. Y prende luces LED. Esto es una de las cosas. Ajá. ¿Vas a decir algo más? Bueno, lo que voy a decir algo más es que tenemos, tenemos, tenemos que mostrarle todo lo que hacemos. Ya, pero ahorita no. Ah. No. Sí. No. Sí. No. Sí. Sí. Bueno, papi. ¿Qué? Bueno. Aquí les vamos a mostrar cómo mi papá hace, no sé, el trabajo. Pero tiene que ver aquí la cámara. Bueno, aquí les vamos a enseñar cómo mi papá hace el trabajo. Y está de este lado, la compu, y prende luces esta cosa, no sé cómo se llama. Sí, lo que pasa es que estamos tratando de diseñar lo que es la página web. Esta es la página web. Donde hay unos que otros artículos, poco a poco hemos estado subiendo. ¡Oh, carrito chiquito! Hemos estado subiendo artículos, pero hay pocos. Entonces, la idea, la idea es ir subiendo todos los productos que tenemos. Y, ya. También les tenemos otra cosita más. A ver. Esto es para las piernas, ¿verdad? Esto es para hacer ejercicio, sí. En las piernas. También, esto que lo he visto en TikTok que se ha hecho, no sé, en medio... Viral. Medio viral, no sé, algo así. Lo vi a TikTok y mi papá lo tuvo y yo como... ¡Ay, papi, lo tienes! ¡Qué emoción! Nunca he visto uno. Es como para ir a la piscina. Es una plantilla que se adhiere a la planta del pie y... No hace falta zapatos. Entonces, son artículos en tendencia que hemos tratado de estar trayendo para vender. ¿Qué más? Y algo más. Es para tu espalda. Esto es, sí, esto es como un masajeador lumbar. Lo colocas, lo armas y luego es como... Te acuestas sobre ella para reposar la columna, como para estirarla. Y supuestamente es un masajeador. ¿Qué más? Organizadores de cartera. Organizadores de cartera. Ajá, ¿qué más? Bueno, estas cositas que mi papá dice que son para el calor... Eso es para el sol. Para el sol, para protegerse los brazos del sol, cuando quieres. Y son frescos. Sí. Son frescos. Son frescos porque son como licra. Y son frescos. Entonces te protege de los rayos UV. Bueno, algo más. Amy, no hemos durado toda la vida con el video. ¿Qué? No hemos durado toda la vida con el video. Ya hay que terminar. Asientos de bicicleta. Asientos de bicicleta también. Y ya, Amy, ya. Lo último. Ajá. Ya eso lo mostramos ya. No, no lo hemos mostrado. Ya. Casco de... Casco para moto. Para moto y bicimoto. También tenemos. Para adultos. Y también tenemos para niñas. Ah, bueno. ¿Para niños, en serio? Sí, para niños. ¿Nunca me lo has mostrado? No me lo has mostrado. ¿Se puede sentar con niños? Ahí te lo voy a mostrar para que no me digas nada. ¿Qué? De niños. A ver, espérate. Voy a dejar esto. Toma. Ok, vamos a ver cómo es este casco de niños. Ay. Me queda... ¿Me queda qué? Ahora sí puedes ver. Sí. Y bueno, ya. Yo creo que esto es lo último. Ya que vamos a mostrar ahora. Sí, sí. Y bueno. Esta niña creo que me animó en subir. Vamos a ver si se publica este video. Me animó en subir video. Vamos a ver qué sucede. Lo que pasa es que... Quita tiempo. Quita tiempo. Vamos a pasar por momentos difíciles. Mucho graciosito. Y... Esto es bien pesado. Esperaré a ver reacciones. Y ver si me tomo el tiempo. Lo que pasa es que ahora hemos estado full. Porque nos acabamos de mudar a esta oficina. Bueno, quiero decir algo. Bueno chicos, si quieren que mi papá suba más videos, solamente denle a los comentarios y escriban. Chubli, siga haciendo videos. Y si hay 100 comentarios de esos, bueno, puede que él pueda hacer videos. Si hay cientos de comentarios también tienen que darle like para que él siga haciendo videos y... Y si le dan dislike, no subo más videos. Si le dan dislike, bueno, no vamos a subir ni uno solo. Mentira, si vamos a seguir subiendo, hijo. Y es cierto. Vamos a seguir subiendo. Vamos a seguir subiendo cuando tengamos tiempo. Ya. Entonces, vamos a despedirnos. No, 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 no. No, no, ya. Vamos a despedirnos ya. Ya. Ya, porque este video no lo voy a editar. Ya. Ya. Chao. 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 No, no, no. Se portan bien. No, no, no. Los queremos mucho. Chao. Chao. Papi, pero mostramosle lo que haces tú acá. No, después. Ya, en otro video. Ya. Chao. 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 Que les vaya muy bonito. Muy bien. Y que se protejan de la cuarentena, del COVID-19. Y porque viene el COVID-20. Mentira. Chao. Chao. Dale a ver. Chao. Bueno, esperen. Chao. ¿Cómo se quita esto? Bye.